¿Determina si la razón es equivalente de serlo escribirla como una proporción? Bueno, para poder contestar esta pregunta chicos lo primero que tenemos que hacer es ver si las razones son equivalentes Y como podemos ver tenemos la primera razón que sería razón va a ser igual a 5.2.8 Ya hemos dicho que una razón se puede expresar como una fracción Por tal razón podemos decir nosotros entonces que esta razón puede ser expresada como Este sería el antecedente que sería 5 entre el consecuente que sería 8 Sería 5 octavos Bueno, y como pueden ver pues 5 octavos no se puede simplificar mi asistente entonces hasta ahí no me queda Vamos a ver la siguiente razón que nos está dando y en este caso nos está dando lo que es razón Va a ser igual a 22.24 Y esa razón se puede expresar de qué forma Bueno, 20 que sería el antecedente sobre 24 que sería el consecuente Ya que se puede expresar como una fracción Y como pueden ver pues chicos esa expresión se puede simplificar como de la siguiente manera Mitad de 20 es 10 Mitad de 24 tiene 12 Mitad de 10 tiene 5 Y mitad de 12 tiene 6 Y como pueden ver ya no se puede seguir simplificando mi asistente Por tal razón podemos decir nosotros entonces que dicha razón nos queda de la siguiente manera 5 sexto Ahora, la pregunta es son iguales las dos razones Y podemos decir nosotros que la primera razón que es 5 octavo No es igual, esto significa que no es igual con la otra razón que es 5 sexto ¿Por qué razón? Porque pueden ver de que el numerador si son iguales pero el denominador no Por tal razón podemos decir nosotros entonces Vamos a ponerlo aquí Por tal razón Dos puntos Podemos decir que las razones No son equivalentes Y no La podemos Podemos Escribir Como La relación de la proporción Que ya ustedes ya saben Que es que Que es esta Antecedente Consecuente de la primera razón Es igual Al Antecedente Y consecuente de la segunda razón Que sería Este sería D Lo vamos a hacer bien Por esa razón No se puede escribir de esta forma ¿Por qué? Porque las razones no son equivalentes Bueno, si te gustó el video Dale like Compártelo Y si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios Chao